Bueno, me encuentro con Johan, quien también pues están en una galería presentando aquí en Sonamaco algunas obras, principalmente una de las que tenemos a nuestra espalda. Bienvenido a Dolls Chic y platícame acerca de la obra que tenemos aquí atrás. Bueno, la obra que tenemos atrás es de una artista holandesa que vive en Berlín, llamada Rachel Dejudo, es su interpretación del sistema solar. Ella hizo una investigación muy profunda de las características de cada planeta del sistema solar, la deconstruyó y creó estas instalaciones para ser fotografiadas. De alguna manera como las imágenes de Thomas de Mante, pero de una manera más quizás personal y contemporánea. Entonces son, ahorita tenemos seis aquí, son en realidad una serie de ocho, porque cada una es un planeta. ¿Es la primera vez que ustedes están en Sonamaco o ya? No, ya hemos participado. ¿Y cómo les ha parecido esta edición de Sonamaco? Muy bien, muy bien, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde pueden localizarlos? ¿Alguna página de internet? Para la gente que no tuvo oportunidad obviamente de venir a Sonamaco, pues que se meta y que pueda visitar la galería y ver las demás obras que ustedes tienen. Sí, cómo no, en www.diabloroso.com Bueno, pues ahí tienen una opción más a todos los amantes del arte contemporáneo. Bueno, pues ahí tienen una opción más a todos los amantes del arte contemporáneo. Gracias.